Ir detectando a más temprana edad las brechas de aprendizaje entre los alumnos de un mismo establecimiento. Ese es uno de los objetivos que se planteó el Ministerio de Educación al establecer un CIMSE de comprensión de lectura para los niños y niñas de segundo básico. Así se dio a conocer esta mañana en la Escuela España de Puerto Montt, donde el Ceremi de Educación Carlos Muñoz anunció oficialmente que el próximo 25 de octubre de este año se rendirá en todos los establecimientos del país el primer CIMSE de segundo año básico, que a nivel nacional se aplicará a cerca de 250.000 niños y niñas, de los cuales 12.000 serán evaluados en nuestra región. La autoridad, acompañado de la directora de Educación Municipal Sandra Sepúlveda y la directora del establecimiento Margoto Yarzún, informó que esta medición cuenta con varias novedades respecto de las demás evaluaciones que periódicamente se realizan en el marco del sistema de medición de la calidad de la educación, en cuarto y octavo básico, como así también en segundo medio. Va a ser un CIMSE solo de lectura, con características especiales, eso básicamente porque, como también es público y hay suficiente investigación acerca de eso, en la medida que tengamos buena lectura, entonces la comprensión de los otros elementos cognitivos, de los saberes, ciencias, matemáticas funcionan mejor, va a ser una prueba muy especial, va a ser una prueba con tiempo prácticamente ilimitado, que tiene un formato distinto y es un CIMSE entonces que vamos a tomar en segundo básico. El Ceremi de Educación adelantó que a fines del mes de marzo los establecimientos recibirán material informativo sobre la prueba para los directivos y docentes, así como también se les entregará un modelo del examen. Para nosotros este CIMSE en segundo básico va a ser un gran apoyo, porque tal como decía el Ceremi, vamos a empezar a ver desde antes dónde están las falencias de nuestros pequeños. Entonces a través de esto nosotros vamos a poder seguir apoyando y seguir reforzando en la medida que nosotros más podamos. Otra de las ideas del Mineduc es poder tener resultados personalizados para que los colegios puedan determinar qué alumnos son los que presentan problemas y así poder nivelarlos. Las demás pruebas CIMSE se aplicarán en el caso del cuarto básico el próximo 17 y 18 de octubre, mientras que el examen de segundo medio se tomará el 6 de noviembre. El CIMSE de inglés para los estudiantes de tercero medio se realizará del 13 al 15 de noviembre.